Pa' mí, pa' mí, bailando por la cámara Pa' mí, soy yo también, pijama Pa' mí, con su jsou bailando a ella le gusta que la vean Pa' mí, bailando por la cámara soy yo también, pijama pa' mí,othing, se puso bailar a ella le gusta que la vean pa' mí, bailando por la cámara puede ser mi también, pijama Pa' mí, pijama de los mís que, pijama Los paulos. Los fríos. Los fríos regionales. Los fríos, los chingados, los fríos. FAMBI. 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 Muy buenas tardes De esta forma con este video No podía ser de otros modos Es que Lisandra Silva y Raúl Peralta Confirman la información que ya se estaba conversando Ayer acá en Intruso Y que era tema en las redes sociales Del embarazo de cuatro meses de la cubana Querida Nati Así es querido Michael Rolán Ellos están disfrutando de las maravillas Y las preciosuras playas de Cuba Es hoy donde ella confirma su embarazo Como tú bien lo mencionas Con un baile Esto de verdad Ellos se conocieron grabando un videoclip Con respecto a un baile Qué lindo también comentar esta noticia Con esta performance Que al parecer la canción también es de Los hermanos Peralta Los Power Peralta Y nada Ya se venía comentando hace bastante tiempo Este rumor de que Lisandra Podría estar posiblemente embarazada Pero ustedes saben que Claro Siempre los doctores te recomiendan Esperar un poco Esperar Después de los tres meses Para poder decirlo Porque claro Cuando las madres son primerizas De repente tienen pérdidas Así que nada Felicitaciones Y con todo ahí Esa guaguita Va a venir bailando desde adentro Sin duda Con el texto Estamos esperando La bendición más grande Que la vida nos pudo dar Baby P es que cuenta esta noticia más Este video Una noticia Camila Que además en las redes sociales Le preguntaban mucho a Lisandra Le decían Oye Lisandra ¿Por qué le tapas la guatita? ¿Por qué no reconoces el embarazo? La gente ya lo daba por seguro Ay Michael Roldán Como se tiran por ahí La vez que me dieron tantas ganas Pero de verdad Tantas ganas de ir a Cuba Porque con esto Que las playas paradisiacas Que lindo momento para decir Sí, vamos a ser padre Y vacía la playa Y vacía la playa Ya, pero vamos Vámonos ahí Mira, ahí está Viste con esa imagen Lisandra estupenda ¿Puede ser un croma, Cami? ¿Puede ser? No estafaron ¿Eso sí? ¿Cómo? No, porque Ahí yo veo Que ella se moja las patitas Se la destaparon Se la destaparon Y ahora se mojó las patitas Pero ¿Sabes qué? Yo Lisandra me la había topado En algunos eventos Y ahí se había especulado mucho Ya acerca de su embarazo Yo la conozco Me cae muy bien Para qué decir Raúl lo conozco Hace mucho más tiempo Pero no Es tan imprudente Porque más allá del rumor Ir directamente a preguntarle algo O sea Sin embargo Ella estuvo presente Se acomodaba ahí Con algunos outfits Con algunas tenidas Quizás para no marcar tanto Su patita Y es súper importante Los primeros meses Pues como ya lo decía Los primeros 3, 4 meses Es primordial Guardarlo más En la intimidad En secreto Por recomendación del doctor Ver qué va a pasar Y ahora que ya está confirmado Nada más que felicitarlos A ellos dos Que llevarán Más de un año De relación Más o menos Ya viven juntos Los han casado Sí Así que Están en pecado La escoria Pero bueno Y Camila Que es muy religiosa No acepta Que se convida En pecado Lo decíamos un poco En camarines César En uno de los 20 camarines Que tenemos Por supuesto Todos tenemos un camarín especial ¿Qué le decía César? Oye Esta pareja como que Me da envidia Son como los que van caminando Por la calle Pasean un mar Y se ponen a bailar A dar vuelta Todo se ve muy alegre En esta relación Y ellos se ven muy enamorados Además Yo ¿Puedo ser el malo de esta? Uy Como siempre No podemos hacer una ronda de amor Pero Kiko Siempre lo mismo César Primero Saludo a diseñador Jorge Maturana Por esta linda polera Barristas en la primera línea Donde deben estar apoyando Católico Universidad de Chile Colo Colo Saludos y gracias por apoyar Ya Vamos a lo que nos convocó El cringe de los embarazos Me parece a mí Dejémoslo Que una relación Que se inicia así De engorrosa Por más que hay hijos de por medio El niñito O loñita no tiene nada que ver No, estamos dejando de lado Creo yo que no termina bien Ay, qué bueno Creo yo que esta relación Tan visible Tan Como cercana Con el resto de la gente Contando todas sus cosas No sé si me parece A mí que sea muy bueno Pensemos Ayer ¿Ayer o antes de ayer? No me quiero equivocar Ayer ¿Ayer vino? No me recuerdo ya Sí, no tuviste vacaciones Ayer cuando vine Recuerde que comentamos Que justamente Ella le había dicho Al señor Pena Leandro Mira, al señor Leandro Que ella no lo quería más Porque había encontrado El amor en Raúl Todo bien Yo conozco a Raúl Y a su hermano Gabriel Unos simpáticos Los dos, todo bien Pero Cuando uno conoce De estas cosas amorosas Cuando tú ¿A ti te ha pasado Cuando tu corazón Se destroza por mi parte Y recorres el mundo Buscando trocito y trocito? Sí Yo creo que Esas relaciones Que comienzan así Como que Casi No quiero equivocarme Estoy elucubrando Para que quede claro Pero casi como que A la mala No termina ¿Pero sabés que ya? ¿Y por qué pongo el punto ahora? ¿Por qué le pone maldad? Viene una criaturita ahí Y va a quedar entre medio Y esta relación Esta relación actual Entre Raúl Y la señorita Lisandra Muy simpáticos Los dos Por supuesto Ya no van a poder Cortarse tan fácilmente Como la coleandra Ya pasan a estar unidos De por vida De por vida ¿Sabés qué César? Yo no estoy Para nada de acuerdo contigo Creo que Este Por más Más allá pancho De que haya existido Una infidelidad O supuesta infidelidad Por lo menos De sentimiento al inicio Esto lo que viene a demostrar Es que Lisandra Juzgó bien sus cartas Que en realidad No tenía por qué Seguir una relación Con un Leandro Pena Que ya no amaba Ya estaba desgastada La relación Y se la jugó Y no fue un capricho La infidelidad Entre comillas Fue amor verdadero O no, Pancho Usted que es el enamorado De este equipo Así es Mira, yo comparto Tu opinión ¡Ah! Pero llegó Pancho Grandioso Siempre Porque estoy Conociendo a Pancho De ideas Que trae Pancho Me gusta Miquito rico Aplauso grande Para una persona grande De gran corazón ¿Sabes qué? Nomás aplauso Para Pancho Que viene todos los días Pero es tu creyendo No O sea, compartir Al fin Un rubio Decenta la tenencia Panchito Oye, no Yo comparto Lo que dices tú Porque de partida No sabemos Si aquí hubo infidelidad O no Lo que sí sabemos Es que la relación Entre Lisandra Y Leandro Ya estaba desgastada Hace rato Hace rato Estaba murida Claro Si bien ella se atrevió A decirle a Leandro ¿Sabes qué? Ya esta relación No está pasando mucho Me está gustando Otra persona Que es Raúl Y vemos los resultados Ahora O sea, claramente Lisandra no se equivocó Priorizó a lo mejor Su sentimiento Su corazón Fue sincera Por más fuerte Que haya sido La verdad Para Leandro Y la pena Que pudo haber sentido Pero vemos ahora Que esta pareja Lo está pasando muy bien Más con esta bendición Como lo pusieron ahí En su Instagram Que mejor Yo creo que ahora Solo hay que desearle Mucha felicidad Y que sigan ahí Que mantengan este amor Que lo Hay que no No se lo potencien Para que Para que dure Harto no más Y puedan ser felices Porque además Ojo Y Pante usaba la palabra Como que Toda la valentía Nati De decirle a Leandro A mí me parece Que eso es lo que hay que hacer Si se termina el amor Más allá Si cayó No en esta tentación En el juego del amor Las balas Van a terminar hiriendo El corazón De alguna persona ¿Qué es esa poesía? Que Dios No lo va a dar de bala ¿Qué le pasa mal Que el roldán La bala del corazón No te hiere a ti mismo Y acá Lisandra Se la jugó Por sus sentimientos Me gusta la actitud De Lisandra Yo no estoy de acuerdo Con lo que dijo César Barrera Como casi siempre No estamos de acuerdo Un amargo del corazón Sí No porque ¿Sabes qué? Yo de verdad Valoro mucho La actitud que tuvo Lisandra De ser honesta Con Leandro Ellos tenían una relación Vivían juntos Apoyamos tu mente Ayer lo conversábamos Y quizás para ella Hubiese sido fácil No sé Tener como una aventura Con Raúl Y seguir en una relación Pero fue sincera Y dijo ¿Sabes qué? Realmente me están Estoy teniendo sentimientos Por otra persona Me pasan cosas En la guata Y definitivamente No puedo seguir En esta relación Yo encuentro Que eso es súper valio Si a lo mejor Ella hubiese terminado Con Leandro Y hubiese tenido Solo una aventura Con Raúl Y después hubiese querido Volver con Leandro Eso sí lo encuentro malo Pero ella en verdad Se la jugó por el amor Porque hay sentimiento Y se nota que hay sentimiento Uno lo tiene un hijo Con otra persona Yo lucubrando Dije que a lo mejor Ella podría haber Incurrido en una infidelidad No estoy diciendo Que sea así Yo dije De ser así Que es lo que yo creo Pero lucubrando Es decir Tener los datos Por algo no lo puedo asegurar De ser así Me parece que una relación Que parte buena Sí, pero Por más que ella Finalmente esté con Raúl Y esté bien Nati Tenle el pie a una persona Que tu palabra vale Dos pesos y medio Con suerte Espérame ¿Es solo lucubrar O finalmente Leandro Pena Lo deja un poco claro En pH o no? A eso Leandro Como quien Le faltó decir Me engañó Pero en el fondo Todo el dibujo Es que sí existe un engaño Sí, claro Cuando también él menciona Ojo ahí Que ellos venían mal Hace mucho tiempo Ellos efectivamente Leandro O sea Raúl con Lisandra Se conocen Dentro de Trabajando Grabando un videoclip Eso yo también lo sé Y claro Después se encuentran En este viaje En donde ella Llamaría a Leandro Y le diría ¿Sabes qué? Realmente me están pasando Cosas con esta persona Prefiero ponerle punto final A nuestra relación ¿Por qué quizás Pensar que no fue infiel Y que le llamó Antes de decirle ¿Sabes qué? Le llamó y le dijo ¿Sabes qué? Leandro Me están pasando cosas Con esta persona Prefiero dejar la relación Hasta acá Y de ahí se involucró Emocionalmente Con Raúl De nuestro director Que acaba de decir La pobre al sol Yo coincido Con nuestro director Que lo acaba de decir Él dice Para lo comunico Que está en la casa Que no lo escuchan ¿No es mejor terminar Una relación Cuando te pasa algo Con alguien más Luego involucrarte Con alguien Pero Y eso es lo que Todos coincidimos Todo bien Porque nos está Siendo infiel Pero cuando uno Escucha a Leandro En pecho Cuando cuenta su historia A él le faltó decir Disculpen el inglés Pero le faltó decir Me cagó O sea Defrentó Por eso dije Disculpen el lenguaje Pero Yo creo que Y no es corta con Leandro Pero a mí me parece Que todo Indica que eso fue así Y una relación Que parte así Tampoco va a germinar Muy bien A mi juicio Muy personal Por lo demás Pero en esa bajada Cami Y no sé si lo compartes Se había generado Una distancia ya física Entre ellos Entonces también Ojo Yo sé que uno Tiene Y lo lógico es decir Estamos en contra De la infidelidad Que es feo Pero cuando Te llega El amor Te llega También es fulminante Uno no está analizando Todas las situaciones Mira Yo conozco parejas De todo tipo Parejas que Hacen swing Parejas que Pueden mantener Una relación paralela Y han llegado A consenso Y ahí Una relación abierta Exacto Como el poliamor Que nos da Buena idea Ya Entonces A ciencia cierta Nosotros desconocemos Esta parte íntima De Leandro Pena Con Lisandra Silva Es lo que hace Un poco es Traspasar a la pantalla Algunos pasajes De la relación Que tenían De algunos episodios Lo cual no significa Que nosotros Sabíamos bien El acuerdo Que ellos tenían Entendemos que vivían Juntos Es lo que sabemos La Divina Comía En algún momento Se le vio a Leandro Y a Lisandra Por ahí también Sabíamos que vivían Juntos en un departamento Que tenían perritos Recordemos que salieron Juntos de este reality Entonces Ellos sin familia Acá en Chile Se tenían Digamos A ellos mismos Y desde ahí Empezaron a formar Una relación Que hay que decirlo también Distinto es hacer Crear Y consolidar una relación Dentro de un reality Que una vez fuera Una vez fuera Que tenés La vida real Pues chiquillos No de luces Y cámaras Y estar en el Encierro En virtud ¿Qué cosa? ¿Lo nuestro? No sé No me pongas ¿Por qué nos ponen Un pingüino? ¿Me tiraste un pingüino? Se vino de Concon Por pingüinos Por el que encontró Un pingüino Pobre pingüino Estamos a un mes De aquí Los pingüinos Santiago Diga Mariela Montero Que no Que no Que lo nuestro Ah no Pero si van a contar algo Cuéntenlo para todos No, no Mariela Montero Pensó que nosotros Con Camila teníamos algo Se equivocó O sea Serio no Serio no Tenemos algo Pero Yo soy un hombre De poliamor Yo soy un poliamoroso Cami termine su idea Por favor Entonces claro En ese sentido Yo siento que En ese sentido Yo siento que quizá Lisandra no la embarró tanto Y aparte ¿Qué es embarrarla? ¿Qué? Sentir algo Sentir algo Por otra persona Querer Besar los labios De otra persona Si uno lo siente Entonces Cuando Cuando Pero Se intenta almorzar Perdón Si quieren ver tu lengua Perdón, perdón Entonces claro Yo siento que Lo vio Le gustó Empezaron a pasar cositas Ahí yo justo Fíjate que yo iba A la academia De los Power Pero al te a bailar ¿Verdad? Y ahí Lisandra Conoció a Raúl Yo estaba ahí Digamos Puedo ver No pude ver Lo que pude ver Nomás Fue todo lo que pasó De ahí Para adentro Viste la previa Claro Vi la previa ¿Qué estás haciendo? No, no, no Te poniendo atención Con lo que estás hablando Entonces Yo siento que Yo aprecio mucho la honestidad De verdad te lo digo Creo que hay que ser valiente Creo que hay que tener Cojones Creo que hay que pararse Ante la vida Y decir ¿Sabes qué? Ya no me gusta O siento que lo nuestro Ya no está funcionando Y si es por tercero O simplemente porque Quiero estar sola De ahí en adelante Lo que pase Chao ¿Y él? ¿Lo respeta? Y sabís que Y por eso En el fondo Hay una frase que dice Hay que ser infiel Pero nunca es leal Y creo que en esta pasada Lisandra Silva Justamente Fue infiel tal vez Pero fue leal Con lo que ella sentía Y son lo importante Las bendiciones Para la familia Que están armando Lisandra con Raúl Peralta Amaro Gómez Pablo Pero atención No solamente tenemos El informe No solamente tenemos El análisis Conversamos hace pocos minutos Con Francisco Saavedra Y le preguntamos Por esta negativa A conducir Bienvenidos Te lo mostramos En unos instantes Porque antes te quiero contar Una súper 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 buena noticia Llega a la tienda La red Para traer a tu casa Increíbles descuentos Y productos Entra ahora ya A tienda.larred.cl No te pierdas Las categorías Que hemos escogido Para ti A precios increíbles Y no pares de ahorrar Recuerda Ingresa ahora mismo A nuestro sitio Tienda.larred.cl Y sorpréndete Y sorpréndete con las ofertas Podrás ahorrar Mucho, mucho, mucho En todas tus compras Hemos hecho además Importantes alianzas Con empresas Para apoyarte Y cuidar así Tu bolsillo Fuerte el aplauso Para esta nueva Iniciativa de la red Oye Lo decía el informe Eso eran Tres opciones Justamente Francisco Algunas no llegaron Por tema económico Al parecer Pancho Saavedra No habría llegado A acuerdo Por un tema De que le gusta El contacto con la gente Más que el estudio Claro, eso tenemos entendido De que él prefiere Priorizar lo que es El trabajo en terreno Estar cercano A la gente Que esto le ha traído Buenos resultados O sea, sabemos Que los programas Que tiene Pancho Saavedra En Canal 13 Son de esa modalidad De estar ahí Lo vemos emocionarse Lo vemos en aventuras También Cazando a personas Pero me resulta Igual extraño De que seis veces ¿Cómo? Cazando con ese ¿Cierto? Ah, claro No, con ese Puro amor Puro amor Puro amor Me resulta claro Extraño que sean Seis veces ¿Por qué tanto el interés? ¿Quién lo quería tanto? Yo no sé Si podemos Hablar un poquitito de eso Tal vez será Tonka Pero eso Lo pidió Constante Tantas veces Yo tengo entendido Que justamente Como tú dices Camila Que es Tonka La primera en poner Porque a ver Ayer contaron Que Tonka Fue la primera En conocer la decisión De Martín además Y hace mucho tiempo Y Martín de hecho Al aire le agradece Esta buena onda Y este silencio Que guardó Por mucho tiempo Tonka Y yo tengo entendido Que es Tonka Quien pide además A Pancho Saavedra Porque ellos han hecho Buena dupla en festivales Se conocen Hay química Sí A ver Es que es súper importante Manejar un poquito El orden cronológico De esto Porque distinto es Que Martín Que Martín estando En sus labores Digamos Activos Sin haber tomado Decisiones Como por ejemplo De irse A retirarse Del matinal Sería distinto Que ella En esa situación Haya ido a la oficina A decir Me gustaría animar Con Francisco Saavedra ¿Ven que lo mismo Que con Lisandra? Que es distinto Cuando uno está En algo estable ¿Ven que es la misma cosa? ¿Ven que es la misma? Los temas aquí están Con... Nuestro productor Aquí Lisandra No está dejando A nadie sin trabajo No, pero Dándole el giro Al contexto Pero tú lo encuentras Es como Que ahí habría sido negativo Sí Sí, porque Porque No estoy diciendo Que fue así Estamos teorizando Porque por eso digo Es súper importante Hacer el orden cronológico De esto O sea ¿Fue así desde el comienzo? ¿O es que una vez Porque esto es bien distinto El contexto Se arma totalmente 180 grados Distinto es Si a Tonka El equipo le cuenta O con Martín En conjunto Le dicen ¿Saben que Tonka? Martín no va más En el matinal Porque tiene otros proyectos Porque está cansado Te le va al partner Claro, te le va al partner Entonces Ahí Que a ella Le pregunten Oye Tenía algunas opciones Tiene un nombrecito Claro Eso es bien diferente Y si eso pasó Me parece súper válido Que ella haya dicho Francisco Saavedra Ha salido De los personajes Más creíbles De la televisión De los más populares De la televisión La mejor risa En distintas encuestas El mejor reidor Reidor ¿Verdad? Sí Justo José Miguel Viñuela Y Denny Rosenthal Y Denny Rosenthal En verdad Ahí está Lo más rankeado Pero con Pacho Saavedra Era lógico Y ella además Tiene una relación De amistad Son súper cercanos Si es en ese contexto Me parece bien Me parece normal A mí me parece que Y tengo lo entendido Que es en ese contexto Justamente Que ella lo pide Y lo pide mucho Ya están los tambores sonando Porque esta mañana Cernatur lanzó su programa Elige Chile Y adivinen ¿Quién estaba ahí? ¿Quién? ¿Quién? Francisco Saavedra Amor Por supuesto Y adivinen ¿Qué medio de comunicación Estaba ahí? ¿Quién? Intrusos Intrusos por supuesto Porque Pacho no sabía Esta mañana Conversamos con Francisco Saavedra Y estas son sus declaraciones Mira yo A ver Te cuento Hay una incompatibilidad Absoluta En poder hacer Un matinal Porque yo estoy grabando Desde hace cuatro meses Partí grabando Lugares que hablan 2020 Y estoy grabando También una nueva temporada De Contraviento y Marea Y preparando un estelar En Canal 13 Entonces Nunca estuvo Dentro de mis planes Si en algún momento Me necesitan Para algún reemplazo O algo Feliz de la vida Lo voy a hacer Porque creo que Somos pocos Y tenemos que ayudarnos Así como hoy día Me toca a mí Estar en el Cigamos de Largo Porque la Fran Está enferma Y Sergio está de vacaciones Creo que tenemos que todos Servir para todo Y ayudarnos Pero bueno Hoy solo te puedo decir Que hay incompatibilidad De horario Para mí A ver Él habla de Incompatibilidad de horario Porque claro Tiene que hacer Lugares que hablan El Contraviento y Marea Y además Suma César Información que Yo no manejaba Que está preparando Un estelar Para Canal 13 Yo tampoco sabía Esa información O sea Canal 13 Invirtiendo con todo Para el próximo Mira Ese es un buen análisis Canal 13 No sé si Canal 13 Está invirtiendo con todo Hay que hacer una cosa Bien clara Yo trabajé con Francisco Cuando estuve en Canal 13 Compartí con él Hace unos meses atrás Y es uno de los animadores Que menos dinero cobra Para ser justos también Porque esta cosa igual es plata No hay doble lectura Por algo firmó yo creo Por tantos años Claro Él asegura su contrato Le han subido el sueldo Acorde con el tiempo No es lo mismo que ganaba Cuando estaba de notero O de panelista Como yo en Alfombra Roja Lo que gana hoy en día Pero es uno de los que menos cobra Pero además Es uno de los que El canal le sirve más Entre comillas Cuando había que hacer La fiesta de año nuevo La transmisión de año nuevo A Francisco lo llamaban Y yo puedo dar fe de eso A Francisco no se le pagaba un peso Por eso Y él iba y lo hacía Porque él también sabía Que él trabajaba en el canal Y él también quería Que el canal le fuera bien Entonces yo cuando escucho Que a Francisco Siempre dice Que él quiere que Canal 13 crezca Yo siento que de verdad Lo dice de corazón Porque él se siente Un empleado más del canal Su trato no es Puede ser Quiere llegar al programa De Pancho Saavedra No, no, no Impresionante El que que él está haciendo No, no, no Uno conoce a Pancho Alto polvito de hornear Le está poniendo al que que No, no, no Yo no, no Uno que conoce a Pancho Sabe que dice cosas así Está levantando el que que Pero A mí me parece que Levadura Si Canal 13 lo ocupa Para varias labores Canal 13 está ahorrando dinero Y no está gastando dinero Porque Ah, pero yo no hablaba por Pancho Hablaba por hacer más programas Me parece que Por ejemplo Ayer comentamos Que uno de los programas Que viene es Masterchef En esta versión celebrity Y es una versión Que claramente Daña la industria nacional Porque la inversión Está hecha en Colombia Acá hay muchos Audiovisuales que van a quedar Sin trabajo Porque no van a estar ellos Haciendo la parte técnica Entonces también eso Hay que verlo Canal 13 tiene un desfalco dinero Y lo tiene hace muchos años Y por meses Viene arrastrando deudas gigantes Por lo tanto Pancho Saavedra creo yo Que como Bueno Mentolatum Podría servir para muchas labores Digamos Ocupando un término más popular No 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 Mentolatum Que ocupan las fuerzas policiales Recordemos que el Masterchef Que hicieron el año pasado En Colombia También No es todo el equipo chileno Pero igual llevan equipos chilenos A trabajar en Colombia Son mezclados Pero se trata de mezclar Camila Pancho Saavedra En el matinal ¿Te agrada como una figura? Es que sabes que Él está siendo Creo yo Que está tomando La decisión correcta Y creo que está siendo Muy inteligente Y está siendo visionario Y por eso Su Seis veces No Gracias Estoy Super dispuesto Mejor turbar seguro Para otras cosas Claro Porque por ejemplo No sé Pancho Saavedra Yo lo veo perfectamente En siete años más En el matinal Perfectamente Más preparado Chavito ¿Dónde dice que Me sacudía Viene cansado Chavito Chavito Amoroso Le mandamos un beso Él y su mujer Que son tan simpadas Y buena onda Chavito Además siempre nos baja La ventana Pero ¿Por qué así así Si ahora ya los autos Ah no Es que el mío Todavía se baja así La ventana Perdón por no tener Sus privilegios Perdón Perdón De todas formas Chavito da lo mismo El 31 ya no va más Incluso así que no va a quemar La ventana Sí No Aparte tu auto Se estaciona solo Es de esos Ah Michael Te veo bien en este canal Te lo cuento después En comercial Considero que Pancho Está siendo muy visionario Y Michael tiene un Mercedes ¿En serio? ¿Tiene un Mercedes? ¿Cambiaste el auto Michael Ronda? ¿Tiene un Mercedes? A ver espera Vamos a dejar todo en rail ¿Tú crees Que yo podría acceder A un Mercedes Ni siquiera usado? Ni siquiera me lo hubo usado Me encanta Mentira porque Mike Tiene distintas propiedades Ah pero a los Lulistai A los Lulistai Mira El empresario Y resulta que yo Michael Love Yo estoy aquí afuera En el frontis del canal Y él llega En su meche Entra Y maneja así Es un auto Espérate no Y Michael Deja suelta Todo lo que es el manubrio El manubrio El manubrio Y va Sí hago así Esto se estaciona solito No te creo ¿Cómo maneja así Michael? Porque se estaciona solo Mira que llamativo Como maneja Se maneja solo Y yo lo visto Cuando está así El manubrio Se mueve Era automático Yo pensaba Tú pensabas que Yo decía Coma Ya 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 Es cierto que Yo decía Si el traba volante Michael Es el traba volante No es Pero espérame Ya que estamos hablando César se compró Una bicicleta Está súper moderna Eso es verdad Muy moderna ¿Cuál? Muy moderna Una súper moderna No tiene asiento No Mal chiste Pésimo chiste Horrible Me castigo Camila por favor Vuelve para acá Yo me retiro Vuelve tú No Yo me retiro Vuelve tú al medio No puedo Después de eso Sin a diez No puedo Como dijiste Humor de los noventa Mira fue como la otra vez Cuando dije esa palabra Es porque me soplan Y yo no pienso Es verdad Eres muy obediente Michael Soy muy obediente Ya Nadie Mandiola ¿Qué tiene que ver eso Con Francisco Saavedra Por favor? Nada Absolutamente nada Que también tiene bicicleta Sí Ya Ya César Ese humor ahí Comportate No entero Nadie Mandiola Michael Es bueno en este momento Que Pancho siga cultivando Esa cercanía Efectivamente con la gente Y que no se arriesgue En un formato Que es distinto Y que siento yo Es más limitante El estar en un matinal En cuanto a la opinión En cuanto a los invitados Que vas a tener Absolutamente Michael Yo creo que es súper bueno Que él siga en el fondo Realizando lo que a él más le gusta Y le acomoda Que ya sabemos Y lo ha dicho en reiteradas ocasiones Bueno y ahora también Se lo comunica a la Tami Que claro Que le gusta El formato de hacer lugares Que hablan Que le gusta El contraviento y marea Él realmente se ve muy cercano Con la gente Yo recuerdo En una conversación Alguna vez con él Decía que muchas personas Lo seguían en buses Cuando él llegaba A diferentes lugares A grabar lugares que hablan Entonces claro Yo siento que Es ahí Donde Donde él tiene que todavía seguir En el fondo Trabajando Si él se siente cómodo Si a él le gusta Si en reiteradas ocasiones Le han pedido También irse a un estudio Y dice Sabes que no Porque me siento mucho más libre Haciendo esto O es lo que a mí me llena Se le nota Porque es muy importante Que tu trabajo también te llene Y yo creo que a Francisco Saavedra Se le nota Como tú dices Que se siente muy cómodo Haciendo esto Viajando Es muy espontáneo también A la hora de comunicar Cuando está ahí En diferentes lugares Con diferentes personas Entonces Yo respeto Y encuentro que está siendo Muy también visionario En seguir En este tipo de programa Y quién sabe En algunos años más Dedicarse a algún programa Que a lo mejor sea de estudio Lo hemos visto ahora Reemplazando a Sergio Lago En el Ley de la Noche Sigamos de largo O sea La Fran perdón Y claro Uno ve Que se siente mucho más cómodo En los formatos Que él realiza Más que en un programa de estudio Sabemos que él ha hecho Muchas veces eso Que ha sido panelista Conductor Pero sí Se ve un Pancho Totalmente distinto En unos lugares que hablan Que en un formato A lo mejor de entrevista O que quizás No sabe Cómo manejar Lo que puede hacer En la calle Tú sabes lo correcto Está entrevistando En rigor está reemplazando A Sergio Lago Que está de vacaciones Y de hecho así lo presentaron A Francisco En el Ley Siembra, siembra, siembra Hasta que empiece a cosechar Un poco el trayecto Que ha hecho Pancho Saavedra Sí Y sabe lo que me gusta a mí De que también se respete Su opinión O sea Si el canal Le ofrece O le propone Acompañar a Tonka En el matinal Y él sabiamente dice Que no Y los ejecutivos Lo aceptan Yo lo encuentro Que igual es ser respetable Porque así también No matan a la gallina Y los huevitos de oro Porque sabemos que los programas De Pancho les va bien Y si lo podemos ver En otro formato Que tal vez Él no se sienta preparado Y si él conoce Y él dice Sabes qué No estoy preparado todavía Para estar en un programa En vivo Cinco horas De pronto me puede jugar En contra Es súper aceptable Creo que Pancho Está siendo bien sabio En este sentido Y priorizar lo que Son sus programas Y yo creo que también Está acostumbrado Al buen éxito Al buen éxito Que le ha traído Este formato Del cual él está acostumbrado Y que fue de mucho trabajo Recordemos que Francisco En el fondo Su programa En lugares que hablan No partió como esta hora Fue mucho trabajo Iba los fines de semana Justamente Además no partió con él Tenía otro nombre De esta tripleta De animadores Y tomando en cuenta Amaro también ¿Te parece que Amaro Fue la mejor opción? Para el matinal Que se quiera hacer ahora Que es más periodístico Yo creo que Amaro Es una buena opción Pero no sé si Ahí la párger de Amaro Que en este caso Va a ser Tom Kato A Misich Esté al nivel De lo que requiere La ciudadanía vendida La verdad Yo tengo más dudas Con Tonka Que es lo que puede hacer Yo habría cambiado A los dos Yo habría sacado Tonka y a partir A mi juicio ¿En serio? En un estelar En otro rol Mucho más protegido Pero estar en un matinal El día de hoy Digamos El chile de hoy día Cinco horas Donde se requiere Hablar de la contingencia De como decía Guarelo Parafraseándolo No de estas Chascarros noticiosos Sino de contingencia pura Yo creo que Amaro Calza perfecto Le hace falta Una partner ¿Quién sería? Yo creo que alguna periodista No sé si el canal Particularmente No sé si el canal 13 Quizás yo era Por otros canales Mira Esa es la opinión de César Vamos a seguir comentando Pero antes Sabemos que no ha sido Un año fácil Por eso en la red Sorteamos Dos super bonos De fin de año De medio millón de pesos Para que disfrutes Junto a todos tus seres queridos De las celebraciones De fin de año Para participar Envía la palabra Bono al 1330 Recuerda Así de fácil Bono al 1330 Y el primer sorteo Muchachos ¿Saben cuándo es? ¿Cuándo es? El 24 de diciembre ¿Y saben dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? En intrusos Por supuesto Así que envía Bono al 1330 Y el 24 de diciembre 500 mil pesos Pueden ser tuyos Fuerte el aplauso Para la red De esta iniciativa ¿Se entiende? Ayer Ayer me enteré Que estaban hablando De este tema Estaban a hablar De Masterchef Y tenemos exclusiva Natalia Mandiola Porque no solamente Sabemos los nombres De quienes son Los famosos Que van a estar Cocinando Enero y Febrero En Colombia ¿Ah sí? Sino que además Hablamos con alguno De ellos No te lo puedo creer Michael Roldán Me está sorprendiendo Llegaste muy lúcido De tu día libre No tan lúcido Pero tú también Me vas a sorprender Porque hubo una reunión Entre ellos ¿O no? Es verdad Querido Michael Roldán Porque ayer Efectivamente Acá en Intrusos Dijimos Algunos de los posibles Nombres que hoy Ya también Canal 13 Los confirma A través de su cuenta De Instagram Pero sabes Que Michael Roldán Yo no sé Si lo puedo tirar Ahora Jefe Usted tíralo Cuando quiera No, no, no Estás diciendo Que nosotros Hablamos Con personajes Y tú dices Que además Tienes papitas Tengo papitas Cuéntate una papita ¿Cuántas papitas Mandiola? ¿Sabes por qué? Porque lo cierto Es que ayer Se habrían reunido Todos los personajes Ya Que irían A grabar A Colombia Querido Michael Roldán Incluso Habrían Sacado fotos Grabado videos Una reunión Muy extensa Y te voy a adelantar Un solo nombre Ya ¿Quién? ¿Quién? Que estaría lista Con sus maletas Ya Para irse al país Cafetero Querido Michael Roldán ¿Quién? Quiero decir ¿A Colombia? ¿Qué pasa palabra? ¿A Colombia? ¿A Colombia? Sua Ledi ¡No! Sua Ledi Sí Pero espera 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 Sua Ledi No se va a dedicar Al mundo de la política Al parecer Michael Roldán Le quedó gustando La televisión Y parece que ahora No solamente Es una persona Que sabe mucho Sino que también Le gusta cocinar ¿Qué le dices? O a lo mejor Camila dijo No, ahora que van a cambiar La constitución Para que me la prendo Me voy a cocinar Después vuelvo con la nueva A Sua Ledi Le gusta más La tele Que a todos nosotros juntos ¿Tanto? Imagínate Imagínate el nivel De que le gusta La tele De verdad A esta señora Que me parece bien Está súper bien Pero yo Como que la había comprado Fíjate El hecho de que ella Quería dedicarse a la política Yo nunca le compré No, yo soy ingenua Y así me ha pasado Varias veces Y No llores por amor Entonces Claro Yo le alcancé a creer A Sua Ledi Le encontraba un personaje Increíble Como amorosita Con proyectos tecnológicos Para las escuelas De allá del norte Bien, súper bien Y ahora Prefiere el camino televisivo Atención Porque no es El único nombre Conversamos con algunos Participantes Estuvimos ahí Esperándolos a la salida Vas a ver un completo informe Pero al regreso Natalia Mandiola Va a lanzar El nombre más desconocido Que va a participar En Masterchef Y atención Porque es un nombre Que te adelanto Va a generar Más de un sentimiento Encontrado Este es el informe De intrusos Sebastián Intrusos ¿Y qué te trae por acá? Una propuesta laboral ¿Quién es el nombre acá? Ah, no te puedo contar Pero cosa muy entretenida Se confirma Masterchef Celebrity Llega a Chile Y con diversos personajes Y porque para intrusos No hay secretos Ni imposibles Llegamos hasta Canal 13 El mismo día De la reunión De nuevos rostros Una propuesta laboral ¿Una propuesta laboral Que tendría relación Con Masterchef Celebrity? Así es Mira, me agarras Emocionada ¿Vio? Es que Rocío No aguantó la emoción Y nos lanzó Todo sobre su participación En el programa culinario La verdad que es una propuesta Que siempre soñé Y estoy feliz No me pasen esto Porque si no voy a quedar Muy regalada Pero la verdad que Me tiré de cabeza Con esta propuesta Me encanta Y bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Tan linda ella Es que estaba Que no podía más De la alegría Como me ves emocionada Voy con todas las ganas De dejar todo Y aprender Oiga, sí Es que me llegó A causar ternura, Rocío Es como si le hubieran dado La mejor noticia de su vida Yo siempre quise cocinar En televisión Quise Bueno, mi sueño Me encanta la cocina Así que no sé Pero me gustaría aprender Y bueno Y hacer las cosas bien ¿Lo decretaste En algún momento? Siempre soñé Si vos googleás Notas mías Era Yo decía Yo quise cocinar En televisión Después empecé Como modelo Y se me fueron dando Otros trabajos Pero la verdad Que yo quería cocinar En televisión Ay, perdóname Pero venía pensando Justo eso Que tantos años Trabajando Y es una propuesta Que siempre soñé Ah, pero ahora Yo vengo a confirmar 100% la noticia Porque me imagino Que usted se acordará Que esta información Nosotros ya se las Habíamos contado La Rocío Marengo La Rocío Marengo No sé No puedo decir Más Ni la Rocío Hay otras más Sí, sí La Rocío Ya me lo tengo entendida La Kika Varias más Y otro nombre Que le anticipamos Fue Información Porque otra mujer También sería Parte De este Master Chef Celebrity Sería parte De este viaje Próximo A Colombia A tus tierras A mis tierras Baila José Qué berraco ¿Cómo no me dice? ¿Qué pasa si yo le digo La reina de los memes? Eso ¿En serio? ¿Qué pasa si yo les digo La reina de los memes? Y me va a creer Que fue la primera En llegar a esta reunión De MasterChef Sí Bien Matea Del día uno Aunque ella Prefirió ser más recatada A la hora de comentar Ah, no te puedo contar Pero cosa muy entretenida Pero por Dios Que todavía no entiendan Que entre más me lo escondan Yo más pregunto Se dice que vienes A MasterChef Eh Yo tengo una Pero un magíster En la cara de póker No me voy a sacarlo Antejo ahora Porque no estoy maquillada Pero tengo una cara de póker Que Puh Entrenadísima Así que voy a poner Cara de póker siempre Ya Pero a ver Honestamente ¿Le gusta o no Esto de ir incursionando En otras áreas? Porque se le cataloga A la reina del meme Es actriz Y ahora Directo a la cocina Eh Para la cocina No 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 Nunca he explorado Mucho ese terreno Vas a tener que empezar A practicar Para no irte a la primera Pues sí Ya pues Ahí de repente Aprendo talentos nuevos Me gusta explorar Me gusta explorar en distintas áreas Absolutamente Eh He tenido la oportunidad En mi vida Que he hecho muchas cosas Y me encanta aprender Cosas nuevas Distintas plataformas Distintos formatos Yo soy actriz Y desde ahí He hecho muchas cosas Pero Me encanta lo nuevo Y aprender cosas nuevas A ver No todo es blanco o negro De a poquito Se fue soltando Oiga Y no saben nada Quien más me encontré ¿Cómo está Lady? Hola Tanto tiempo sin verla Tanto tiempo Sí ¿En qué anda por aquí? ¿Cómo? ¿En qué anda por aquí? ¿En qué ando por acá? Secreto Ella misma La reina del rosco La mismísima Sualedi No me diga que también la tentaron Para Masterchef Celebrity No No Todavía no me considero tan famosa Tal vez más adelante ¿Qué viene aquí de visita? ¿Alguna reunión? ¿Alguna cosa que se pueda saber? Eh La verdad es que vengo a ver un familiar Que está Tal vez va Va a estar involucrada en algo No sé Bien sospechoso igual Pero por esta vez Le voy a dar el beneficio a la duda Diversas reacciones Pero todas preparándose Para el mismo programa ¿Será Masterchef Celebrity Chile El éxito que ha sido en otros países? Ya estamos de regreso Hablamos con distintos personajes Que van a formar parte de esta nueva temporada De Masterchef Soaledi Como que trató de engañarnos Pero sabemos Lo tenemos confirmado Y también Natalia Mandiola Trae otro nombre Ya lo estaba haciendo Mientras dábamos la nota Te va a contar Un polémico ingreso A este docu-real De Canal 13 Pero antes Quiero conversar contigo En tu casa Porque sabemos Que no ha sido un año fácil Para eso En la red Sorteamos dos super bonos De fin de año De medio millón de pesos Para que disfrutes Junto a tus seres queridos De las celebraciones De fin de año Para participar Envía la palabra Bono al 1330 Recuerda Bono al 1330 Y el primer sorteo Muchachos ¿Saben cuándo es? ¿Cuándo es? Este 24 de diciembre ¿Y saben dónde? ¿Dónde? Acá en Intrusos Por supuesto Envía la palabra Bono al 1330 Y 500 mil pesos El próximo martes Pueden ser tuyos Fuerte el aplauso Para la intervención De César Y este bono De medio millón de pesos Nati Mandiola Michael Roldán Usted dijo Yo no vengo con chicas Traigo más información Y de un nombre Polémico ¿Qué sabe? Ay, Michael Roldán La verdad es que sí Porque ¿sabes qué? Este MasterChef Celebrity No viene exento quizás De algunos personajes Que uno hace mucho tiempo Que no en la televisión Y que de repente De repente uno dice ¿Qué habrá pasado con él? Con ella ¿Qué? Y yo me entero ¿Qué se hizo? Me entero ahí Por mis papitas Por mis puentes que tengo Que hay una mujer Pero espera, espera, espera Nati ¿Lo tienes 100% confirmado? 100% confirmado ¿Es un nombre que Va a generar Amor y odio? Yo creo que sí Michael Roldán Entonces Nati Pasa al centro del escenario Ahí Y Guajala contó Vaya Vaya ahí Bueno, yo les quiero contar Que es Voy a partir diciendo Estupenda Nati Solo quería Muchas gracias Buenas piernas Nati Gracias Es actriz Ya Es actriz Es actriz Vayan diciéndome cosas Yo les respondo Ya, ya, ya ¿Es de Minecraft? Aporte ¿Es de Minecraft? No, tu idiota ¿Cómo? Ya, es actriz ¿Chilena? ¿Chilena, Cami? Sí ¿Es de Chile? Ya, pues Para reforzar la idea ¿Sabes qué? Está ligado un poco Con nuestro canal ¿Cómo? Sí Hay algo Hay algo que Claudia Schmidt No También es actriz No, Michael Roldán No es Claudia Schmidt Ha hecho producciones Internacionales O solo nacionales Esa es una pregunta buena Es una muy buena pregunta, Cami Creo que también ha hecho Cosas internacionales Ya Sí Oye Rubia, Morena Corrina Difícil responder eso No, ya, pues Pero ahora ¿Sabes qué? Te tengo una respuesta certera de eso ¿Ahora es? Es rubia Natural Y es rubia natural Toma La rubia de los pocos azules ¿Tiene la raíz? No La verdad es que no, Michael Roldán Les quiero decir que no soy yo Por el tema del rubio y todo No, no Porque es rubia natural De verdad Quiero descartarme Hagamos como un sacudete Ya hagamos un sacudete Vayan diciéndome cosas Estupenda Adiós Ah, cosas de respecto al Sí, pues del tema Espera, espera, espera Ya sé Puede ser Se me va el nombre Pero Rosita Parson Ya Tiene una sobrina Sí, la Lorenza Sí, la Lorenza Lorenza hizo Que es chilena Pero no es rubia Carrera electrónica Pero ha sido rubia en algunos momentos Es castaña Pero no es Eso no Pero puede ser Es buen nombre Es un buen nombre Michael Roldán Pero ¿sabes qué? No es Porque esta mujer es rubia natural Ah, ya sé que es Esta mujer Estuvo casada Michael Roldán Ya se casó con un actor ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? Me voy a poner en este lado Ya la descubrimos La verdad que sí Es una mujer Que estuvo casada Con un actor Un actor chileno ¿Qué tiene? ¿Sabes qué? ¿Qué tiene? ¿Relación con nuestro canal? Mira ¿Quién la reta? ¿Qué actor? ¿Qué actor? ¿Qué actor? Un actor guaja Yo no estaba actuando últimamente Ah, ya tengo otra pregunta Ya, dígame A ver, Camila ¿Ella está asociada de alguna u otra manera con la política? Ay, Camila, que comes, que adivinas Comemos lo mismo La verdad De contara lo que comes Es que sí Tiene relación directa Directa Con la política ¿Con la política? Sí Ok Sí, me voy a ir a este lado ahora ¿Y tiene que ver con el canal? A ver, espera El que yo de Michael ¿Me puede repetir, señorita, animada a la pregunta? O sea, la pregunta ¿Me puede repetir la alternativa? Tan rubio Es rubia natural, Michael Roldán Ya Estuvo casada O sea, no es como padre Con un actor Con un actor Está directamente ligada con la política Es una mujer Que muchos la pueden querer Y muchos no Ah, tengo otra pregunta Tengo otra pregunta Es una mujer que el año 2019 Ya Ay Ya Pero, ¿qué onda la data? Perdón que ustedes no tengan Esa forma de formular preguntas Perdón Esa forma de formular preguntas Es una mujer que el año 2019 O sea, nuestro actual año Nuestro actual año Ya, perfecto Sí, hasta el 31 Indirectamente No Estuvo vinculada a noticias Que rozaban Los tribunales de justicia Chuu La verdad Es que sí, Michael Roldán ¡Uy! Que ha sido muy tajante Y muy enfática En defender A amigos Pancho, tírate uno Nati Ya, pues entonces es buena amiga Vamos de... Sí Buena amiga Al parecer es una muy buena amiga Tú dices que ha trabajado en producción en el extranjero Pero va a ser un poquitito más específico Ya quieres ir ahí, Almeo Quiero saber si Ella ha participado en producciones mexicanas ¡Ay, Pancho Trujillo! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! Ah, pues no La verdad De primaria La verdad es que parece que le gustan los tacos Porque sí, chica Pancho, Trujillo, chinga tú Ha estado en producciones mexicanas ¿Quién es, Nati? ¿Quién es? Ya ¡Lánzala! ¡Lántala de un favor! ¿Quieren que la suelte toda? ¡Ya! ¡Me voy a cambiar! ¡Me voy a soltar toda! ¡Entrega! ¡No voy a soltar! ¡Perdón el dato! ¡Entrega todo! ¿Saben por qué? Yo les voy a contar Ya no me puedo aguantar más y la voy a soltar Porque aparte viene y... Sí, sí, sí Usted en la casa también suelte la luna Porque la otra confirmada Que todavía Canal 13 A través de su cuenta oficial de Instagram No ha informado quién es Pero yo sí tengo la papita Y lo tengo más que súper chequeado La actriz Que se uniría A las filas de Masterchef Celebrity Es nada más Y nada menos que... ¿Quién? Ignacia Álvarez ¡No! Así es Ella sería otra participante Que se iría a Colombia Junto a todas las personas Que hemos estado viendo Querido Mike Oye, espérame A ver Ignacia Alamán Es un nombre tremendamente potente Porque genera situaciones Ya Genera como decía la Nati Amor por un lado Odio por el otro ¡Mucho! Pero me da la sensación Camila De que también la llevan Aprovechando todo este vuelito mediático De que Ignacia ha sido muy enfática En defender a su amigo El señor Nicolás López Claro que sí Y por eso mismo Porque en los últimos años Y hay que ser súper franco en eso Ha estado envuelta en polémicas Sin quererlo Sin quererlo Sin quererlo Y sin ocasionarlo Y sin ella misma esperarlo Con lo que vivió con Tiago ¿No es cierto? Y Maite también Ahí entre medio Que eso ya fue hace un par de años Pero hay personas que no lo olvidan Posterior a eso La defensa férrea que ha tenido Por lo del tema Nicolás López Ella siendo también un rostro femenino Como la tildaron de poco empática Y... Por lo bajo Ella fue o la paja cuñán Que dijo que si tenía que ir a la cárcel A Nicolás Ella lo dijo Ella iría a visitarlo a la cárcel Si fuese necesario Entonces Yo siento que también De los medios de comunicación Se ha alejado un poco Entonces ahora Verla en pantalla Verla en este proyecto Creo que va a llamar bastante la atención No sé si Qué tipo de condiciones Habrá puesto ella En temas de contenidos Precisamente quizás Con este tipo de temas Como más delicado Pero puede ser un gran acierto Y un gran personaje Dentro del programa de la gimnasia Y también para conocerla En otra faceta Que comúnmente Nosotros la vemos como esta actriz A lo mejor un poco alejada De los medios Un poquito pesada A juicio de muchos La vamos a conocer de otra forma Esa fue una papita De Natalia Mandiola Fuerte el aplauso Para la Nati Y que se extienda ese aplauso Para el departamento De paparaceo de intrusos Porque Miren esto por favor Ponganle play Mira, mira, mira ¿Qué es esto? ¿Saben a qué estamos viendo ahí? Camila Andrade Estamos viendo A Nicole Luli Moreno Camila Acompañada El señor Luis Mateucci Panto Trujillo ¿Qué significan Esas imágenes? ¿Qué es esto? ¿Pantan juntos? Primero ¿Quién está grabando? Nosotros igual nos sorprendió Cuando vimos estas imágenes Porque ahí están En pleno carrete Es un after office Y de pronto Una camarita Aparece por ahí Identificaron a Luis Mateucci Y nuestra querida Esto es de San Francisco Así No, es más lugar Mira, ojo Que hace rato Se estaba en las redes sociales Preguntaban Luli, ¿qué onda con Luis? Como que han subido fotos En el mismo lugar Pero por separado ¿Pasa algo? ¿Son amigos? ¿Hay romance? Este es el informe Pongale play Intrusos ¿Puedo descifrar ¿Cuál es esta pareja? ¿No? Pues mira este otro video Ella es Nicole Moreno Y él es Luis Mateucci Y es que ambos Estaban de los más Juntitos En un local capitalino Y como en Intrusos Siempre nos han gustado Estas cosas Fuimos donde el argentino Que llegó hace pocos días A nuestro país A consultarle Por este video Te vieron como muy acaramelado Con la Con la fuerte Si Pero es una amiga No, es una amiga Que la verdad Que Nicole Si ¿Sería mi apunto? Hacemos linda pareja Yo creo ¿No? Si Es que yo soy lindo Y ella es linda Así que bueno Podemos hacer linda pareja Fueron varios los testigos Que los vieron De los más cariñosos Compartiendo La verdad que ¿Para qué te voy a mentir? O sea Si la vi O sea La saludé Todo ¿Se lo sabe? ¿Se lo sabe? ¿Se lo ha visto en el reality usted? Claro No, no La conozco Si Y Del reality exactamente Y Está mejor que nunca ¿Cierto? La verdad que te puedo decir Que está Muy fuerte No, en serio La verdad que está muy bien La chica Tiene todo en su lugar Y para que se quede tranquilo El público chileno Que no es Photoshop Nada de eso Ve Si me tinca Que algo pasa entre ellos Y es que al parecer Luis volverá a ver A nuestra Luli Si incluso Van al mismo gimnasio Quizá A lo mejor El viste En Chile es muy chico También Santiago es muy chico A lo mejor No encontramos En el mismo gimnasio Pero hasta hace unos meses Luis Mateucci Andaba en España Con su ex amor Hablamos de Oriana Marzoli Curioso que ahora ande De lo más regalón con Luli No, enemigas Pero es que también Es una palabra muy fuerte Decir enemiga Pero son amigas No son amigas claramente Por eso mismo pues hombre Aunque para el trasandino Hay una clara diferencia Entre ambas Pero Nicole En esa edad Es mucho más adulta Que Oriana Oriana No te voy a... Me escribió Mandándome la chucha Otra vez Sentido Sí ¿Por esta imagen o por qué? Sí Por circunstancia Que le llegaron comentarios Un poquito como es Se llega en comentarios Y... ¿Y en comentarios ya ves Que estaba con Luli? Sí Y... Y a mí me la suda No te voy a mentir Me la suda No se va a andar Haciendo problemas Oriana Como todavía así Viste Es más reality Lo de esas Y hay un punto de comparación Entre las dos Que Nicole Es mucho más adulta Por más que intentamos Comunicarnos con Luli Ella simplemente No nos quiso contestar Pero el que sí Tiene esperanza De que le conteste todo Es el propio Luis No estoy buscando Si se da Se da No estoy buscando Si se da Se da Y ustedes ¿Creen que pase algo Entre Luli y Luis Mateucci? ¿O esto es una jugarreta Del argentino Para sacarle celos a Oriana? Ya estamos de regreso Este paparaceo Que atención Muchos podrán decir Que ellos mandaron el video No Porque es una persona Que nosotros conocemos Que los paparaceo Ahí de sorpresa Luli estará con Luis Mateucci O como dice Mateucci No ando buscando nada Pero voy a ver Si se da Está fuerte Eso lo vamos a revisar Pero antes sabemos Que no ha sido Un año fácil Por eso en la red Sorteamos Dos super bonos De fin de año De medio millón de pesos Para que disfrutes Junto a todos tus seres queridos De las celebraciones De fin de año Para participar Envía la palabra bono Al 1330 Recuerda Como mensaje de texto Envía la palabra bono Al 1330 Y el primer sorteo ¿Saben cuándo es? ¿Cuándo? El 24 de diciembre ¿Y saben dónde? ¿Dónde? En intrusos Por supuesto Envía bono Al 1330 Y 500 mil pesos Se pueden ir a tu casa Este 24 de diciembre ¡Fuerte el aplauso! Para la red Y este bono Oye Pancho Estábamos hablando De estas imágenes Si bien No se ve un beso No se ve un abrazo Que se yo Hace rato En las redes Estaban especulando Con esta unión de ellos Hace mucho tiempo Porque mucha gente Los ha visto Y los ha visto también Entrenando Van al mismo gimnasio Si no me ha entendido Porque le hemos comparado Sus historias De Instagram No, hoy tengo algo Que decir respecto a esto ¿Qué pasó? Porque yo voy al mismo Luli Se cambió del gimnasio Que es donde yo voy Ayer estaban los dos En el mismo gimnasio Ese es de Stan Kennedy Se cambió de ese gimnasio Hace mucho tiempo Por algo particular Y se fue De ese gimnasio Se preparó en otro Para comer Ese era el que trabajaba A su exo Y el lunes Yo fui a entrenar Después del programa Y me encontré A Luli ahí En el camarín O sea ¿La viste en el camarín? Sí Pero estaban en el camarín La vi en el camarín Es verdad Me empresta la toalla Y Luli me contó Que se había metido Recién ese día De nuevo al gimnasio ¿Quién se había metido? El lunes recién Se volvió a escribir Ese gimnasio ¿Persiguiendo a Luis? Luis jamás Entrenaba ahí Y yo había ido Hace como 500 años Nunca lo he visto Entrenando Yo creo que él fue Porque Luli lo está invitando A entrenar a ese gimnasio Así que no sé Peor aún Pero peor aún Ya pero espérame Porque siempre se usa Camila como que dicen No Entrenan juntos Entonces ya Están juntos ¿Puede haber algo Más poco sexy Que el gimnasio? Eso pero eso es lo mismo Porque perdón O yo seré el único Que cuando entreno Me pongo más de hondo Que la cresta Entonces como para Oye Cero respeto a las Perdón Pero Pero alguien entrena Y que así como Oriendo a rosas Es lo menos sexy Del mundo Mira yo te quiero Contar una cosa Es lo menos sexy ¿No? Existe la humita tibia El desodorante Hay muchas cosas Pero tú ¿Tú no Exhalas olor? Yo encuentro Super sexy La vida de gimnasio Yo también Vencada ¿De verdad? Sí Mira Mira Cami ven para acá Ven para acá Yo te encontro Nos vemos como Festivales de verano Lo que quieran Festivales de verano Estelares futuros Próximamente Vamos a hacer Equipos una buchita Con los datos personales Oye Encuentro que está lorosito Sí Es que no ha entrenado No Buen pachulí Es que eso Hace veces que no ha entrenado Pero César Es sexy Ir a oler Olor a Coincido contigo Es muy sexy Siento que Es sexy el olor a No Entrenar A mí me encanta entrenar Y cuando el tiempo suba Pero uno se pone diondo Pero el amor El amor así Hable por usted Yo jamás me he puesto dios Pero imagínate Estáis ahí Y después estáis Una sentadilla Cuidado 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 Entrenar Poniendo la pancuerna Se fue nervioso Queda la embarra Queda la embarra Bueno si ese entrenamiento Es así O otra cosa ¿Qué cree usted César? El grint del amor En toda la historia De intrusos Acá hay amor O hay una buena onda Yo creo que Yo con Luis Mateucci Y es un pillo Es un pillo Con Luis Mateucci Con el ojo Pone la bala Yo creo que No diga eso por favor Luli no se va a Es verdad Mal ejemplo Mal ejemplo Pero yo creo que Luli no se va a O Luis No se van a dejar Pasar por antes Este reencuentro Mira Pero no creo que vaya Con algo serio Creo que esto es diversión Vida nocturna Oye perdóname Mañana empieza el verano Vienen los amores de verano también Y también a ti Que estás en tu casa Te queremos contar Una super noticia Llega la tienda La red Para traer a tu casa Increíbles descuentos Y productos Entra ahora mismo A tienda.lared.cl No te pierdas Las categorías Que hemos escogido para ti A precios increíbles Y no pares de ahorrar Recuerda Ingresa ahora mismo A nuestro sitio Tienda.lared.cl Y sorpréndete Con las ofertas Podrás ahorrar Mucho, mucho, mucho En todas tus compras Hemos hecho además Importantes alianzas Con empresas Para apoyarte Y cuidar ¿Saben qué muchachos? ¿Qué? ¿Qué? El bolsillo De la gente De tu casa Tienda.lared.cl Hay un montón de ofertas La Camila La Nati César Pancho Hicieron una selección De todos los productos Y las mejores ofertas Para ustedes Oye vamos a ir A ver Nati ¿Usted tiene una última Información? Sí Michael Sabes que tengo información Porque me dicen Que ese día En ese video Que estamos viendo Luli le bailaba Muy coqueta a Luis ¿Cómo se bailaría coquetamente? ¿Quieres que te baile? Sí, sí, sí Baile, baile No quiero problema No, no, no Báile Sí Póngame música de baile Por favor Eso, músico de baile Porque ella le bailaba sexy Y él le tomaba la cintura Tómame la cintura Ah, bueno Toma la cintura Hombre Porque él le tomaba la cintura Y ella le bailaba sexy No, no, no No, no No, no No, no Se coqueteaba un problema No, no No, no No, no Oye Ya Ya Se coqueteaba mucho Voy a estirar con Camila Ahora voy al gimnasio Oye Muchas gracias Oye, si quiero ver este capítulo de nuevo Nati ¿Dónde lo puedo reír? En la Red Play Por supuesto Que bueno Todos los capítulos de intrusos De todos los programas de nuestro canal Ahí, por la Red Play Con baile incluido Camila, si me quiero informar Quiero ver buenas noticias Punto noticias Por favor El mejor noticiero De la televisión chilena No pierda el tiempo mirando los otros Punto noticias la lleva Ahí está Ya lo sabe El tremendo equipo Que es el equipo de intrusos Muchas gracias a ustedes Por su sintonía Pasen buen fin de semana Si va a beber Entregue las llaves Y nos reencontramos El lunes El lunes En nuestro penúltimo lunes De intrusos Vamos Para la una Chao Buenas tardes Bailemos 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 Gracias.